¡Muchísimas gracias a toda la gente que ha venido de lejos para esta noche tan especial para mí! Prometo que no será la única noche que vamos a volver más veces, seguido. Gracias por todo el cariño y bastante, por el apoyo, por creer en mi música, por acompañarme desde el principio y por ir sumando poco a poco. Gracias por haber convertido en mi familia, Andrea. ¡Muchísimas gracias!